Bomberos municipales estarán en apresto durante la Semana Santa. Vamos a hablar ahora de los protocolos de seguridad. En la Semana Mayor se espera la visita de más de 3 millones de personas. En el lugar de concentración masiva, permanecerán elementos de la institución en apresto ante cualquier eventualidad. Y a pesar de que la movilidad de vehículos se encontrará restringida el Viernes Santo, bomberos han acordado con Policía Municipal de Tránsito para tener libre movilidad durante esta fecha. Este protocolo de resguardo iniciará a partir del jueves 28 de marzo y finalizará el domingo 31. El Viernes Santo, que es donde se realiza la alfombra de la ciudad, vamos a tener ubicadas dos ambulancias para brindarle cualquier tipo de atención prehospitalaria a las personas que van a participar en la elaboración de esta alfombra o bien cualquier persona que asista con su familia. La primera ambulancia va a estar ubicada frente a la Municipalidad de Guatemala y la segunda va a estar ubicada en la Avenida Elena y 15 Calle de la Zona 1. Luego, durante los cortejos procesionales que van a pasar tanto Jueves Santo como Viernes Santo en la Plaza Central, vamos a estar ubicados con dos ambulancias. Uno sobre la Sexta Calle y Sexta Avenida de la Zona 1. La segunda unidad sobre la Octava Calle y Séptima Avenida de la Zona 1. Son disponibles 26 ambulancias. Esto alrededor de las tres estaciones que tenemos en la ciudad, 26 ambulancias. Tenemos 13 unidades contra incendios, dos autoescalas, cuatro abastecimientos. Tenemos cuatro picos para efectuar todo tipo de rescate. Y a disposición van a estar 200 elementos de la Guardia Permanente ubicados en las tres estaciones y contaremos con el apoyo de 800 elementos de la Guardia de Honores si se llegara a necesitar para una emergencia. También estará a disposición y activada la especialidad de la Patrulla Especial de Rescate y de igual manera la Brigada de Respuesta de Incendios Forestales debido a que estamos en temporada todavía de incendios forestales. Por lo tanto, vamos a estar cubriendo todo tipo de emergencias y llegar a registrarse. Los socorristas recomiendan a la población portar suficiente agua y bloqueador solar para evitar incidentes de quemaduras o insolación durante las horas que se encuentren en constante exposición al sol.